Ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la ministra Cayetana reafirmó que Jalí Warma no distribuye en su canasta de productos alimenticios la marca Pura Vida ni alimentos modificados de similares características. Asimismo, el viceministro de Prestaciones Sociales, Michel Macarach-Billy, aseguró ante la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Parlamento que los alimentos que distribuye este programa son validados en plantas y almacenes para verificar que cumplan con las debidas especificaciones técnicas. AINI Lab Social, los titulares del MIRIS y de la producción anunciaron a los tres proyectos seleccionados del concurso de innovación social, los cuales desarrollarán sistemas de tamizaje rápido de anemia y cobertizos mejorados para camélidos como mecanismo de adaptación a las heladas. Misión Técnica Coreana llegó al país para conocer los proyectos de desarrollo productivo y el programa TAMBOS. La viceministra de Políticas y Evaluación Social, María Eugenia Mujica, explicó a delegación las acciones que se vienen implementando al respecto. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.